Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 18 de septiembre. Libro de Ezequiel, capítulo 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se han eltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, Yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta en decha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Profecía contra Sidón Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella. Y dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando hagan ella juicios, y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ellas seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que lo despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Ezequiel capítulo 29. Profecías contra Egipto. En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla, y di, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fue un báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y le rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, El Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, He aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sepene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por cuarenta años. Y esparciré Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor, Al fin de cuarenta años recogeré Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueran esparcidos. Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año 27 en el mes primero, el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor rey de Babilonia hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que yo doy a Nabucodonosor rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 30 Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Lamentad, hay de aquel día, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Luz, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas, caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová. También caerán los que sostienen a Egipto, y el altibete su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sébene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves, para espantar a Etiopía a la confiada, y tendrán espanto como el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor. Destruiré la riqueza de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Menfís, y no habrá más príncipes de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, y pondré fuego a Soán, y haré juicios en Tebas. Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Menfís tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Aven y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafne se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los siete días del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón Rey de Egipto, y aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra Faraón Rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Y fortaleceré los brazos del Rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano. Mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del Rey de Babilonia, y los brazos del Faraón caerán. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo ponga mi espada en la mano del Rey de Babilonia, y él extienda contra la tierra de Egipto. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová.